Latin Lover, quien diera vida al profesor Zovec, en la película, Roma, aseguró que desde que surgió la oportunidad de ser parte del proyecto, no le importó cuánto era la paga, pues trabajar junto a Alfonso Cuarón no tiene precio. Ahora que esta cinta está nominada a 10 premios Oscar, el luchador mexicano confesó que ya tiene lista sus maletas para ir a la premiación, sin embargo, aún no le ha llegado la invitación. Él tiene entendido que los que van a asistir a los premios de la academia serán los nominados por lo que al parecer tendrá que ver la emisión en la comodidad de su hogar.